Bueno, la apertura del bloque 3, como la apertura de todos los bloques, tienen varios elementos. Uno, lógicamente el RT, o sea, la capacidad de replicación que tenga el virus en las diferentes partes del país. Dos, del comportamiento social. Tres, de la capacidad que tenga el sistema de salud para atender los casos que se vayan complicando. Estos tres son los elementos más importantes que nos van a hacer decidir en algún momento determinado cuándo se puede abrir el bloque 3. Yo no quisiera hacer pronósticos, la verdad, porque aquí tenemos que basarnos en datos científicos. Hemos visto en todo el país cómo las cifras han ido aumentando. Ahora, lógicamente, recuerden que el regreso a la nueva normalidad, primero que es gradual. Segundo, que va a ser diferente en todas las partes del país. La provincia de Panamá, incluyendo San Miguelito, Panamá Este, Panamá Norte y Panamá Oeste, vemos con mucho más dificultad el avance hacia esa nueva normalidad. Se pueden tomar decisiones diferentes con áreas del interior que están evolucionando mucho más rápido y están logrando sofocar el virus en sus áreas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.